Bueno, muy buenas tardes, un saludo queridos aprendices, les habla su tutor Luis Soto. En este momento vamos a dar inicio a la videoconferencia de bienvenida y también de la actividad número uno que vamos a trabajar el día de hoy. Quiero agradecer a todos por estar acá presentes en esta web conference. So, I'm going to introduce myself in English now. So, welcome everybody to this Welcome and Activity One web conference. So, today what we're going to work on is I'm going to explain to you these steps that you must follow in order for you to, you know, to use this platform. This is not a difficult platform. It's actually an easy one. And, well, the idea of this is that you get familiar with this platform itself. Entonces, quiero darles las bienvenidas a todos. Decirles que esta plataforma es sencilla, no es nada difícil. Y les voy a dar el paso a paso de lo que ustedes deben, de lo que ustedes deben hacer para poder participar en esta, e interactuar con esta plataforma. Antes que nada, voy a presentarme. Mi nombre es Luis Soto. My name is Luis Soto. I've been an English teacher for about, well, at SENA, I've been an English teacher for about 10 years. Although, I've worked as a teacher in schools at, you know, centers for teaching English or English teaching centers or institutions. I lived in the United States for about three years. I live in New Jersey and Boston, and I work there in several different jobs. I'm also an interpreter now. I'm a medical interpreter. I've worked as a medical interpreter for about one year and a half, something like that. I don't quite remember the time, the exact time that I have been as a medical interpreter, and as a freelance translator, also, I have done that. So, I would like to, you know, to thank you for being here. It is actually, it is important for me that you are actually here, and that you are trying to learn and doing the effort to learn a new language. Entonces, mi nombre es Luis Soto. Yo soy licenciado en inglés de la Universidad de Córdoba. En el SENA, yo llevo aproximadamente tres años, perdón, diez años de estar trabajando con el SENA. Pero antes de ello, yo ya había tenido experiencia enseñando en instituciones, también en colegios, aunque mi experiencia en colegio es mínima, pero mi experiencia en institutos y en el SENA, pues sí, ya, digamos, ha sido la mayor parte de mi experiencia. En el SENA, en el SENA, también me desempeño como intérprete médico. Bueno, ha sido, digamos, una experiencia maravillosa porque uno se mantiene aprendiendo, conociendo, no solamente en la parte técnica del idioma como tal, sino en otras áreas. El ser intérprete médico le ayuda a uno en muchísimas otras cosas. Además de mantener el idioma vivo en la mente de uno y trabajarlo y conocer mucho sobre lo que está aconteciendo o sucediendo en este preciso instante con lo del coronavirus y todo lo demás. Y tener esa experiencia, digamos, de frente a la problemática que vive un país como Estados Unidos, ¿cierto? Uno conoce, uno sabe más o menos hasta cierta profundidad de cómo están manejando en Estados Unidos el coronavirus y todo lo demás. Pero todo eso es en inglés, ¿sí? Todo eso es en inglés y, pues, eso le ayuda a uno muchísimo, pues, interactuar con médicos, especialistas y demás. Y conocer cómo va la situación en el mundo referente a esto y, bueno, técnicamente hablando, me ha ayudado muchísimo a crecer en el idioma. Viví tres años en Estados Unidos. Viví en New Jersey, en Upper Montclair, New Jersey, a 40 minutos, o sea, commuting, es decir, el desplazamiento hasta la ciudad de Nueva York, eran solamente 40 minutos, entre 40 y 45 minutos. Todo dependía en qué me fuera, si me iba en bus o si me iba en el tren. Y viví allá en New Jersey, prácticamente en Nueva York, y en Boston. Viví tres años en los Estados Unidos. Estudié, trabajé, hice muchísimas, muchísimas cosas interesantes que me ayudaron a conocer mucho de la cultura estadounidense. Y que, pues, bueno, ese tipo de conocimiento, no solamente es el conocimiento del lenguaje, sino el conocimiento cultural, de haber vivido de frente con la cultura, de haber convivido y vivido por ese, no mucho tiempo, fueron tres años, pero créanme que en tres años, ya la mentalidad cambia muchísimo. No es sencillo, eso fue hace diez años, ¿no? Pero no es sencillo, no es sencillo volver de un país de, ya vemos, como siempre he dicho, de primera, de primer mundo a un país que está en proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, antes de contestar cualquier pregunta, claro que sí, Eliu está haciéndome una pregunta, yo la voy a responder en el momentico. Cada experiencia que uno vive en un país de estos, es mucho más complicado adaptarse, se los digo de la siguiente manera, es mucho más complicado adaptarse a regresar a un país que está en desarrollo, a adaptarse a estar en un país de primer mundo. Con eso no digo que sea todo perfecto, realmente no lo es, pero sí, nota uno que hay aspectos de calidad de vida que cambian y que uno al regresar, uno se da cuenta que, pues bueno, estamos en un país de desarrollo muy hermoso, con mucho potencial y con muchísimas cosas que generar, porque aquí hay gente muy talentosa, hay gente muy, muy inteligente, hay gente que incluso trabajando con las uñas logra muchas cosas grandes y no tenemos ni la mitad de los recursos o del poder económico que tiene un país como los Estados Unidos, ¿cierto? Y aún así aquí hay gente que tiene mucho talento, que tiene mucho potencial para desarrollar cosas. Pero lo que voy es, viví en los Estados Unidos tres años, fue una experiencia grandiosa. Fue una experiencia donde conocí, como les había comentado anteriormente, de su cultura, de su gente, de su forma de pensar, de su forma de actuar, de su forma de interactuar con el mundo, ¿cierto? Y es muy diferente a lo que nosotros, aunque vivimos nosotros todos en el occidente, vivimos en América, en el continente americano, hay muchas diferencias, ¿cierto? Y sobre todo hay muchas diferencias precisamente por esa parte socioeconómica que, pues, de una u otra manera siempre va a afectar la forma como nosotros actuamos y pensamos y nos dirigimos en este mundo. Me ayudó muchísimo, aprendí muchas cosas en cuanto al pragmatismo que ellos manejan frente a todas las cosas. Es decir, ellos no se complican, simplemente si funciona, se hace. Si no funciona, no le dan mucho tiempo a eso. No son muy diferentes a nosotros realmente, en el sentido de que, pues, también pensamos, también sentimos, también tenemos dificultades, también tenemos muchas capacidades, defectos y demás, ¿cierto? No estoy hablando de que ellos sean perfectos en ningún momento. Hay cosas muy buenas a resaltar y hay otras cosas que quizás son negativas y que no se deben resaltar, pero no voy a hablar de ese tipo de cosas. Lo único que quiero hablarles es de mi perspectiva como tutor de inglés, haciéndoles conocer a ustedes que tengo un background idóneo, por decirlo así, para estar frente a ustedes y estar impartiendo conocimiento, tanto técnico como cultural o de cualquier índole que esté relacionada con el aprendizaje de una segunda lengua. Que, como les había dicho, esto no es solo gramática. Por lo menos intentaré que en las videoconferencias como estas, que son alrededor de una a la semana, tenga algo de ese conocimiento cultural que es bonito conocer de otras culturas. Creo que si nosotros pudiéramos todos viajar, si todos nosotros pudiéramos viajar a diferentes países, y sé que hay dificultades económicas y todos los demás, y ahora mismo con la pandemia, pues mucho más difícil la situación en ese sentido, ¿cierto? Pero si ustedes tienen la oportunidad de viajar, conocer otras culturas, y no estoy hablando solo de Estados Unidos, estoy hablando de Sudamérica, ¿por qué no? Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, o incluso Costa Rica, o la parte de Centroamérica, o si pueden, en Europa, cualquier otra parte, creo que conocer otras culturas no solo nos enriquece, nos hace más maduro, y también nos ayuda a romper con tantos paradigmas, y tantas creencias incluso falsas de lo que es, por ejemplo, un peruano, o de lo que es un estadounidense, o lo que es un europeo, llámese español, alemán, francés, etcétera. Creo que el hecho de conocer otras culturas nos ayuda a crecer como individuos, y saber que somos una sola raza, la humana, ¿cierto? Entonces, esa experiencia a mí me permitió estar acá, frente a ustedes, aquí en el SENA, tener la oportunidad de ser su tutor, y de, bueno, compartir conocimiento. Cráeme que como tutor también aprendo muchísimo de ustedes. Cuando, digamos que, dice un dicho que la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, esto es una acción dual, ¿cierto? Es, yo enseño, pero en la medida en que enseño, también aprendo. Y por eso es que la enseñanza es algo tan rico, porque de una u otra manera también paso a ser un estudiante, un aprendiz. Porque yo también aprendo mucho de ustedes. Y por eso quiero agradecerles que el hecho de que ustedes estén acá presentes conmigo. Entonces, en la tarde de hoy, tengamos en cuenta algo. La plataforma está trabajando con una nueva herramienta, porque tenemos una nueva plataforma. Esta Territorium es una nueva plataforma que se está implementando este año. Ha estado haciendo muchas mejoras. Y están empleando una nueva herramienta para hacer las videoconferencias y las salas de chat y todo lo demás. Creo que en la segunda videoconferencia que yo haga, eventualmente, creo que voy a estar empleando esa plataforma o esa herramienta sincrónica para las videoconferencias. Entonces, igual yo se los haré saber por medio de correo electrónico, así como por medio de los anuncios, así como lo he hecho o lo he venido haciendo. Entonces, esta es una nueva plataforma. Todos nos estamos tratando de adaptar o nos estamos adaptando a cómo es el manejo de esta nueva plataforma del SENA. Acá creo que ustedes pueden ver este pantallazo inicial de cómo podemos hacer, cuál es el pantallazo inicial de lo que ustedes van a encontrar en la plataforma. Y lo esencial y lo primordial que podemos ver aquí es que inmediatamente abrimos la plataforma, nos vamos a encontrar con los anuncios. Entonces, por ejemplo, aquí hubo un primer anuncio. Hubo un primer anuncio que se envió el 6 de agosto, ¿cierto? Es la de bienvenida. Entonces, vamos a leerles un poco esto. Les doy la bienvenida al curso English.Words3. 2.16.64.80. Dependiendo, ustedes van a tener un código diferente. No todos van a pertenecer al mismo código. ¿Sí? No todos van a pertenecer al mismo código, pero sí van a... Es un ejemplo de lo que les quiero dar de que hay cuatro códigos diferentes. Yo manejo cuatro cursos diferentes. Todos son de nivel 3. Entonces, inicia el 6 de agosto. Finaliza el 16 de septiembre. No obstante, es necesario tener presente que el último día habilitado para enviar las evidencias es el día 14 de septiembre. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Desde ya. Desde ya vayan planillándose y escribiendo en su cronograma mental de que el curso, aun cuando da finalización el 16 de septiembre, el último día habilitado para que ustedes puedan enviar evidencias es el día 14 de septiembre. ¿Eso tiene una explicación? Primero, en el alineamiento lo indica, lo podemos hacer, pide que lo hagamos prácticamente. Y segundo, porque dentro de mi labor como tutor de estos cursos virtuales cortos, que son de solo 60 horas, hay un proceso administrativo de cierre, que es donde yo publico los aprendices que pasaron. Para yo poder llegar a publicar un listado final de quienes aprobaron el curso, es necesario que yo pueda revisar, que yo pueda revisar en su totalidad las evidencias o las tareas que ustedes envían. Eso toma tiempo, toma algo de tiempo y no solo, no solo es eso, la revisión de las evidencias. Porque también tenemos foros, también tenemos evidencias, pero también tenemos mensajería interna que hay que contestar. Y también hay que hacer todo un proceso de descargues, de informes, para que quede todo en evidencia de que las cosas se hicieron bien. Es decir, que yo no haya a cometer un error. Los errores se cometen, ¿cierto? Pero en el caso dado de que haya una reclamación o haya un error cometido por mi parte o por parte del estudiante o del aprendiz, entonces, pues allí quedan evidencias en los centros de calificación, en la participación en los foros, etcétera, etcétera. Son una serie de informes que uno tiene a disposición para quizás inquietudes posteriores a la finalización del curso, pues que demuestren que uno como tutor hizo su labor, ¿cierto? Entonces, es por esa razón y le puedo decir con claridad, un cierre de un curso puede tomarme a mí aproximadamente 12 horas. Fácilmente, me ha tocado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, esos dos días que tengo, es decir, el 15 de septiembre y el 16 de septiembre, son los únicos dos días que yo tengo para evaluar, descargar informes y hacer el cierre administrativo en las dos plataformas, tanto aquí en Territorium como en Cenasofía Plus, porque hay que hacer el cierre. Entonces, bueno, eso es una parte más técnica de acá como tutor, pero es como para que tengan claridad del por qué esos dos días no van a estar habilitados para que ustedes envíen actividades o envíen evidencias. No van a estar disponibles. Es complicado estar haciendo un cierre de un curso, estar evaluando evidencias y que de repente le lleguen a uno el día 15, 100 evidencias por calificar, porque, admitámoslo, estamos en una cultura donde nos gusta procrastinar. Eso quiere decir, nos gusta dejar para lo último, para las cosas, nos gusta dejarlas para lo último. Y en mi experiencia, mis 10 años de experiencia prácticamente que tengo acá con el Cenas, he evidenciado, he palpado que muchas de las personas envían al final todas las evidencias, aun cuando todas las evidencias han estado abiertas, desde el 6 de agosto hasta el 14 de septiembre. Entonces, mi sugerencia es, para que no vayan a tener sorpresas al final del curso, es simplemente seguirse por medio, seguirse del cronograma de actividades que el tutor maneja. Entonces, y aquí nos dice, ya voy a llegar al cronograma, pero vamos aquí a hacer un paréntesis, ¿cierto? En cuanto al cronograma se refiere, supongamos que las evidencias, y vamos a colocarlo acá de una para no estar bien. Aquí, por ejemplo, las actividades previas. ¿Cuáles son las actividades previas? La participación en el foro social, la participación en el foro de la circulación de la plataforma y de Concerns and Questions Forum, que es el de preguntas. Bueno, hacer también la actualización de su información y el sondeo de conocimientos previos. Cosas que eso solamente toma alrededor de unos 10, 15 minutos para hacer todas esas actividades. Todas, todas. Esas que están aquí. Entonces, Previous Activities, aquí tenemos Update Personal Information, Prior Knowledge Survey, Social Forum, and Platform Exploration Forum. Son cuatro actividades que ustedes deben realizar. Y si ustedes me preguntan, Update Personal Information, simplemente tienen que ingresar a Cenasofía Plus. Bueno, seguir el procedimiento que está aquí. El paso a paso, contenido del curso, proyecto, Previous Activities, y ahí ya darle clic a la, a la actividad que deben realizar. Entonces, si ustedes le dan Update Personal Information, ahí les va a decir las instrucciones de cómo pueden ustedes actualizar su información. Mi sugerencia es que coloquen los nombres que ustedes tienen en sus documentos. Si ustedes se llama Juan Mendoza y usted coloca en Cenasofía, que es Juanito Mendoza, lo que va a suceder es que el certificado va a quedar a nombre de Juanito Mendoza y no de Juan Mendoza. Entonces, nada de minutivos, nada de, digamos, de alias o sobrenombres, etc. Simplemente coloquen el nombre que ustedes tienen en el documento para que su certificado aparezca en el nombre, al nombre de, que salga con su nombre como es, como tal. De lo contrario, en el momento que usted vaya a presentar ese certificado para que tenga validez, y si no tiene su nombre, el que está en su documento, pues va a ser un poquito difícil validarlo frente a una empresa, si esto es para el trabajo, o frente a una institución, si esto es para estudio, etc. Entonces, update personal information. Hacer la actualización de sus datos. Prior noise survey. Eso no toma más de tres minutos realizarlo. Es el sondeo de conocimientos previos. Social forum. Hay un ejemplo que yo se los dejé cómo debían hacerlo, pero eso lo pueden hacer en inglés o lo pueden hacer en español. Pues, preferiblemente en inglés, ¿cierto? Pero lo pueden hacer en español también, es para presentarse con sus compañeros. No es nada de otro mundo. Es simplemente darse a conocer a los demás. Y no tienen que escribir un párrafo, dos párrafos, tres párrafos. No, simplemente presentarse de acuerdo a las instrucciones que están ahí en el foro. Y este del Platform Exploration Forum, no es ni siquiera necesario que ustedes participen en ese. ¿Cierto? Solo si ustedes tienen alguna, digamos, si ustedes tienen alguna apreciación sobre la plataforma y ustedes la quieran hacer, simplemente eso. Eso no toma más de 15 minutos hacerlo. Y esas son las actividades previas sobre previous activities que van del 6 de agosto hasta el 12 de agosto. Es decir, hasta pasado mañana tenemos para realizar esas cuatro. Estas que están aquí, de la 1. Estas cuatro que están aquí. Solo esas. Estas no son evaluables, no son calificables. Si no las hacen, no es que los van a perder el curso por eso. No, pero sí es chévere. Es importante que lo hagan, ¿no? Y sobre todo esa parte de darnos a conocer a los demás, que es la función social que tiene la plataforma. Una de las formas de su función social, ¿cierto? Y de tener los datos suyos correspondientes a su documento, ¿cierto? Ahora, volvamos acá donde estábamos. Muchas personas van a tener preguntas de cómo, bueno, pero ¿cómo hago el ingreso a la plataforma? ¿Cómo realizo actividades interactivas? ¿Cómo envío evidencias? Bueno, entonces resulta que aquí tengo... Bueno, perdón, es que me estaban haciendo acá una pregunta. No entendí la pregunta, pero fue una pregunta. Visión, inconveniente, etc. No entiendo la pregunta. Si la puedes replantear, por favor, Edgar, con todo gusto. Para aprender inglés. Sí, profesor, era sobre lo de preguntas sobre escena. Era que podía hacer una pregunta, una pregunta, un inconveniente, una apreciación, etc. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, perfecto, listo. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a, vamos a, por el momento a utilizar el chat y cuando haya preguntas al final de la videoconferencia, yo les dejaré para que ustedes, pues, levanten su voz en la, en la plataforma. Bueno, yo soy de Montería, Córdoba. Yo soy monteriano, Montería, Córdoba, pero ya tengo aproximadamente unos 12 años de estar viviendo aquí en Bogotá. Y para aprender el inglés, el aprendizaje y perfeccionamiento de una lengua, aunque eso de perfeccionamiento es realmente una utopía, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas en el lenguaje. El lenguaje es dinámico, es cambiante y evoluciona. Entonces, no es que yo haya logrado la perfección de una lengua. De hecho, ni siquiera nosotros que hablamos español, es decir, sabemos, somos, pues, los expertos o los perfectos en la forma como hablamos, porque saben bien ustedes que cometemos errores algunas veces gramaticales o simplemente tenemos algunas dudas referente al uso o desuso de alguna palabra, etcétera. Sí, o sea, hablar de perfección en el lenguaje no es un, no es un tema de, preciso realmente. Más bien, hablemos más bien de si nosotros, si nosotros más bien somos, tenemos la habilidad para comunicarnos en ese idioma. Y cuando hablo de habilidad, eso puede ser en, puede ser en un término básico, medio o avanzado. Dependiendo del nivel, si uno quiere alcanzar un nivel alto, esto es algo de toda la vida. Claro está que si me hacen la pregunta de cuánto tiempo tengo que hacer yo un curso para poder llegar a un nivel avanzado, pues yo diría, depende también del número de horas que le dediques al día. En la universidad nosotros nos dedicamos por lo menos cinco horas diarias, por lo menos cinco horas diarias durante dos años para el aprendizaje de la lengua. Sí, es decir, solo aprendizaje de lengua para poder llegar a un nivel avanzado. Dos años, cinco horas diarias. Pero si ustedes, y eso es para llegar a un, por lo menos a un nivel de C1. Sí, está, el C1 y el C2 son los niveles más altos que hay de acuerdo al marco común europeo. Si usted quiere defenderse, con un B1 se puede defender. Y con eso, pues yo diría que estaríamos hablando de unas dos horas diarias por alrededor de unos siete meses. Se puede uno llegar a un B1. Sí, uno es consciente, organizado, disciplinado y hace el esfuerzo, ¿cierto? De quererlo aprender. Bueno, eso es más o menos un estimado. Pero el aprendizaje de una lengua es de por vida. Ahora, si ustedes quieren, tienen dudas de cómo realizar actividades, o ingreso a la plataforma, o envío de evidencias, aquí tenemos, aquí tenemos estos tres videos. Son corticos, son, si no me equivoco, alrededor de unos, de un minuto, más o menos, minuto y medio. No recuerdo muy bien, pero son muy cortos. Y son bastante sustanciales. Lo pueden utilizar. En el caso dado de que ustedes tengan dudas de cómo realizar esto. Esto les debió haber llegado a su correo, porque el anuncio, pues está enlazado al correo que ustedes pusieron en Cenasofía Plus. Entonces, si ustedes ven que no les llegó en la bandeja de entrada, revísenlo en los mensajes no deseado, porque es muy probable que lo tengan allí. Recuerden, es el correo que ustedes tienen, es el correo que ustedes tienen, inscrito en Cenasofía Plus. Allí es donde le van a estar llegando los mensajes. Si ustedes quieren realizar un cambio, y que les llegue a otro correo electrónico, porque ese que ustedes se inscribieron inicialmente en Cenasofía Plus, no está en uso, o lo tienen bloqueado, o simplemente ya no lo usan por X o determinado motivo, entonces, realicen el cambio. Realicen el cambio en Cenasofía Plus para que lo tengan allí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es una parte importante. Revisen, revisen entonces estos mensajes que le estamos dando. ¿Correcto? Entonces, ahora muy bien, tenemos aquí este segundo mensaje o anuncio que yo les envié. Entonces, aquí están resumidas, cuenta el paso a paso que ustedes deben hacer para poder realizar las actividades o evidencias. Les explico. Hay cuatro actividades. Cada actividad está dividida en evidencias. A las evidencias también se le pueden llamar, digamos, parejas. ¿Cierto? Entonces, la actividad uno tiene cuatro evidencias. ¿Cuáles son? Evidence Block Making Predictions, Evidence Interactive Activity Holiday Activities, Evidence Vacations Around the World, and Evidence My Dream Vacation. Estas son las cuatro evidencias que yo voy a estar evaluando. Tengan en cuenta que el libro, perdón, el curso tiene un material y soporte que en el caso de la actividad uno se llama Going on Vacation. Cuando ustedes van allá aquí a contenido del curso, se van a actividad uno, se van a Material, Material and Support Materials, y se van al material que se llama Going on Vacation, les va a aparecer una opción de irse a la multimedia version. En esa versión multimedia o multimedia version, ustedes van a encontrar allí una serie de ejercicios en formato de multimedia que ustedes van a poder realizar para aprender. Háganse de cuenta que esto es un libro de multimedia. Es decir, ese es el insumo que ustedes van a tener para aprender el idioma y la evidencia que ustedes van a dejar para que el profesor las evalúe es esta. Estas cuatro evidencias que están aquí. ¿Cómo se realizan esas evidencias? Bueno, para eso está acá, ¿cierto? Estos videos cortiticos, les aseguro que son muy cortos, no duran más de minuto y medio. De hecho, creo que demoran solo un minuto, no estoy muy seguro. Pero son tan cortos que en cuestión de termina la videoconferencia o incluso mientras estamos haciendo la videoconferencia, pueden estar viendo los videos sin ningún inconveniente. Y ya sabrán cómo tienen que interactuar en esta plataforma para la parte más importante que es la realización de las evidencias, ¿cierto? Y de las actividades interactivas. Entonces, son cuatro evidencias. Esas cuatro evidencias, yo las evalúo. Tengan en cuenta que si ustedes solo hacen la parte multimedia o multimedia version, si solamente lo hacen, pues yo no voy a poderles evaluar absolutamente nada. Sí habrán seguramente desarrollado los ejercicios que están allí, pero esos ejercicios no son evaluables. Los que son evaluables son estos. Ahora, ¿pero cómo vas a proceder a realizarme estas evidencias si no tienes el conocimiento? Entonces, es por eso que primero hay que revisar el multimedia version y de hecho, al lado del multimedia version ustedes van a encontrar un PDF que también podrán descargar, guardar y revisar o imprimir si lo quieren hacer. ¿Ok? Entonces, esa es mi sugerencia. Y van a estar llegando mensajes como estos de la invitación para la web conference. En este caso, estamos haciendo la primera web conference. Estamos haciendo la primera web conference de este curso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería decirles con respecto a esta parte inicial. Acá tenemos el buzón, perdón, las herramientas del curso que viene siendo como el menú principal. Tenemos los anuncios, tenemos información, tenemos el contenido del curso. Esta parte no les aparece a ustedes de la edición de contenido, por eso no quiero hablar mucho referente a eso. ¿Listo? Y para ver sus evaluaciones, simplemente le damos clic aquí en centro de calificaciones y a ustedes darles al centro de, clic en el centro de calificaciones, ustedes van a poder encontrar las calificaciones de sus cursos. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a proceder. Ya quedan de esta conferencia, de esta conferencia, de esta conferencia quedan permítame un momento, por favor, que se me abrió acá el perdón, permítame, por favor, voy a hacer una cosita aquí. Sí, ok, listo. Vamos a esperar acá que me comparta la pantalla. Entonces, eso es lo que prácticamente les quería dar como esa pequeña o breve inducción a la plataforma, que conociera que tenemos unos videos acá que son supremamente sustanciosos, jugosos, que estoy seguro que en el momento que ustedes lo vean va a ser mucho más sencillo para ustedes la realización de este curso. Ahora voy a proceder, sí, el computador me deja porque se me fue, se me fue la pantalla en el sentido de que no sé si ustedes alcancen a ver algo, pero no me está compartiendo la imagen en este momento. Permítame un momento, por favor. hasta que, listo, ahora sí creo que ya está compartiendo la diapositiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la videoconferencia más larga que tenemos, es la primera porque hay una breve inducción, ya hemos llevado casi que casi que 40 minutos en esto, ¿cierto? Llevamos 37 minutos y algo, realizando solamente una breve inducción en la plataforma, pues ahorita vamos a proceder a la temática como tal. Una vez hayamos finalizado esto, le voy a pedir el favor, si se cierra la pantalla y de hecho es lo que va a suceder en aproximadamente 2 minutos y 20 segundos, si se apaga la pantalla, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar de la misma forma como ingresamos hace 40 minutos para proceder a la temática de la actividad 1, de la activity 1, ¿ok? Bueno, antes de hacerlo voy a ver si hay alguna, bueno, entran al mismo link, por favor, recuerden, no, correcto, entonces entramos al mismo link en el caso dado que se acabe, ¿listo? este curso hace referencia al nivel A1, A1 llegando al nivel A2, lo máximo que estos cursos los llevan a ustedes es al nivel de B1, es decir, si se realiza, si se realiza por completo los 10 cursos, los 10 niveles que tiene, los llevarían a un B1, pero recuerden que el inglés es de práctica, el inglés no es solo yo realizo un curso y al realizar el curso ya pues se supone que debo dominar la lengua, no, esto es algo más que tiene que ver con el hecho de que debo involucrarme con el idioma para poderlo aprender, debo usar el idioma para poderlo aprender, en la medida que lo hacemos crecemos y sabemos más, entonces los invito a que se desconecten en este momento y vuelvan a conectarse por favor al mismo enlace porque ya se va a cerrar, con el baile y y que se va a cerrar, es el paraí el el